Hola a todos. Algunos aún desconocemos que los archivos, independiente a su contenido, también guardan datos que los describen o complementan. En este video se revisa qué son los metadatos, cómo verlos, cómo eliminarlos y sobre todo, para qué sirven. ¿Qué son los metadatos? Son datos que registran información sobre los archivos, como su autor, tamaño, fecha de creación, fecha de modificación, fecha de último acceso, nombre del dispositivo donde se generó, etiquetas, y dependiendo del tipo de archivo, se registran más datos. Más adelante, veremos ejemplos de los distintos datos que se registran dependiendo del tipo de archivo. ¿Cómo se crean los metadatos? En la mayoría de casos, estos son generados automáticamente por el programa, aplicativo o dispositivo que se utiliza para generar el archivo, sin necesidad de que la persona realice acción alguna. No obstante, en algunos casos, se solicita que el usuario registre los metadatos o complemente los mismos, habitualmente en sistemas especializados. ¿Cuál es el uso de los metadatos? Permite ordenar y dialogar los archivos, por ejemplo, por autor, título, fecha de creación y más. En base a los metadatos, se puede tener diversas opciones de búsqueda, a fin de localizar un contenido más preciso. Ayude en las investigaciones para identificar al autor, fecha de creación, localización del domicilio, localización del trabajo, dispositivo o programa utilizado, características de la generación del archivo y más. Promueve la estandarización de los campos registrados como metadatos. ¿Cómo ver los metadatos? Si bien los sistemas operativos de nuestros dispositivos ofrecen la posibilidad de ver los metadatos de los archivos, pulsando en propiedades del archivo y luego en la pestaña detalles, para algunos escenarios, estos podrían ser muy básicos. Es por ello que a veces se hace uso de servicios web o de programas. En la descripción les dejo una lista de algunos de ellos. Ahora realizaré algunas demostraciones. Obtención de metadatos utilizando un servicio web. Para ello, utilizaremos este sitio web. Seleccionamos el archivo. Una vez cargado, pulsamos sobre iniciar el análisis del archivo. Esperamos a que cargue y lea el archivo. Terminado, ya podemos ver los metadatos y compararlos con los proporcionados por la opción del sistema operativo. Verán que provee datos adicionales como algunos de los resaltados. Obtención de metadatos utilizando un programa. Ahora, haremos lo mismo, pero utilizando un programa llamado Exitool. El uso de este programa es a través de comandos, pero para facilitar las cosas, lo instalaremos con una interfaz. Para ello, creamos una carpeta que llamaremos Exitool. En esta carpeta, descargaremos los siguientes programas. De esta página web, descargaremos la versión para Windows. De esta otra página web, descargamos Exitool GUI. Ahora, descomprimimos ambos archivos. A este archivo, lo renombramos, quitando el paréntesis y su contenido. Y para que no se presente ningún error durante la ejecución del programa, al archivo Exitool GUI, le daremos el privilegio para que se ejecute como administrador. Con esto, culminamos la instalación. Si hasta aquí, viste o aprendiste algo nuevo, te invito a suscribirte. Con esto, alientas a la generación de más contenidos. Ahora sí, continuemos. Al ejecutar el programa, en la ventana principal, se tiene cuatro áreas. En la parte izquierda, se observa el clásico árbol de carpetas. Al centro, la relación de archivos, dependiendo de la carpeta seleccionada. Y debajo del árbol de carpetas, vemos el contenido del archivo seleccionado. Y por último, en el área de la derecha, se observan los metadatos. En este caso, para verlos completos, pulsamos sobre la pestaña Todos. Centrándonos en los metadatos, aparte de los datos generales del archivo, y dependiendo del dispositivo con el cual se tomó la foto, se visualiza la marca y modelo del dispositivo, la apertura del diafragma, si se tomó con flash o sin flash, con la cámara frontal o trasera, en el caso de un celular, las coordenadas del lugar donde se tomó la foto, la resolución y mucho más. Haciendo un paréntesis, para ser conscientes que los metadatos se pueden utilizar en diferentes escenarios, hace muchos años participé de un evento reservado. Sin embargo, fotos de dicho evento fueron publicadas en internet, y haciendo uso de los metadatos, se pudo determinar la marca y modelo de la cámara utilizada, lo cual nos llevó a quien las había tomado. ¿Cómo eliminar los metadatos? Por temas de privacidad o por otros motivos, al momento de compartir un archivo, se desea que dichos archivos no contengan ningún metadato. Para eliminarlos, utilizamos el mismo programa. Para este caso, se ha hecho una copia del archivo IMG3411, y como se puede observar, ambos contienen los metadatos. Ahora, seleccionamos la copia, y pulsamos sobre la opción Modificar de la barra de menú. Luego, sobre Remover metadatos. Se presenta una ventana donde se puede seleccionar los metadatos a eliminar. En este caso, marcamos la casilla Remover todos los metadatos, y pulsamos sobre Ejecutar. Al finalizar, muestra una ventana, indicando que el trabajo se ha efectuado. Verificamos. Y efectivamente, el archivo IMG3411-copia ya no registra los metadatos que posee el archivo original. Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema, por favor redáctale en los comentarios. Asimismo, si te gustó este video, compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta. Hasta un nuevo video.